Muy buenas chavales, antes de comenzar este vídeo quiero mandar un gran saludo a Alejandro y a Santiago que me lo han pedido y porque siempre están ahí apoyando todos los vídeos de la serie de Formula 1, así que nada, espero que os guste Hey, muy buenas a todos chavales, aquí estamos un día más en Cobijo Gamer y yo soy el Tito Adri y bueno, pues como ya sabéis hoy toca la sexta carrera, Monaco, ese circuito que a todo el mundo nos gusta bueno, esta vez no lo digo irónicamente, esta vez va en serie, a mi por lo menos este circuito es de los que más me gustan y de los que yo creo que más va a favorecer a que McLaren pueda hacer algo en el campeonato, a ver si me entendéis es un circuito en el que está todo, todo, todo muy cerrado, no hay rectas, aparte de la principal, es la única zona donde hay detección de DRS y bueno, yo creo que ese es el único lugar donde vamos a tener desventaja y en la primera subida del casino que es girando a la derecha según empieza la carrera vale, o sea, esas dos rectas yo creo que va a ser lo más jodido, así que vamos allá, la clasificación y parece que va a llover, están cayendo unas gotitas, no sé si las veis en el capó del coche, no sé si se apreciará con la calidad de este pero bueno, va a empezar a llover, va a empezar a llover, eso no mola, bueno, sí mola, sí mola, va me gusta lluvia y encima me gusta monaco, yo creo que puede ser una combinación mortal, esto va a ser como un cóctel monotope vamos a ver, bueno, supongo que este vídeo lo subiré después de subir uno que tengo de Call of Duty, ok uno que es, uff, mira esta curva, mira esta curva, uff, vale, esa curva es jodida, esa curva es muy jodida bueno, un vídeo de Call of Duty que tengo preparado, vale, quedé 46-0 con nuclear pero no penséis que, en plan, fue cosa mía, vale, o sea, partidas me he sacado yo en plan 29-0 y cosas así pero tan bestia como un 46-0 no, vale, o sea, no yo creo que era porque había una partida hackeada, bueno, era una partida hackeada en Play 4, Black Ops 3, vale y ahí tuvo que pasar algo porque no es normal, vamos, yo no moría, la gente iba nadando por el aire, pero bueno eso es otra cosa y ya lo veréis, vale, solamente, si lo veis después de este vídeo, pues así ya sabéis de ahí lo que va y los que veáis este vídeo y ya esté subido el de Call of Duty, pues verlo, que no es aburrido, vale así que si no os gusta Call of Duty ese vídeo lo podéis ver y vamos a ver en qué posición quedamos, yo creo que aquí los primeros puede ser mejor vuelta, sí, 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 sí quedamos los primeros, chavales, salimos los primeros en Monaco, ahí está, Fernando Alonso está contento choca la mano a su ingeniero de McLaren Honda y bueno, parece una buena victoria, vamos a ver ahí está, ahí está, ahí está ay Dios mío si es que Monaco ya se sabe por ejemplo, Monaco en la vida real, vale, también creo que en 2015 Aronso consiguió una de las mejores carreras ahí con el McLaren corre poco, pero claro, Monaco, o sea la velocidad punta ahí no importa, ahí es más como conduzcas tú vamos a ver Formula 1 2015 vale, venga, esto lo pasamos, esto a nadie le importa el comentarista es muy tonto, pero muy tonto a ver bueno, enseñaros también esto, vale así es como ha quedado la cosa vale, mira Carlos Ains y Roberto Medi, el 16 y el 20, tío, vaya tela pero bueno, los que nos importan somos nosotros, vale he cambiado la cámara, por cierto, aquí lo podéis ver por qué no empieza esto, hola ah, vale, vale ey, qué cojones pero qué coño no vale, no, tío que no había, no, tío, no vale pero si no había semáforo tú verás vale, 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 bueno, no sé empezamos a acelerar ya, yo qué sé tío, qué cosa más extraña, loco vale, 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 vamos uff madre mía, pero os juro que no he hecho yo nada raro o sea, no salía el semáforo esto se ha bugueado o algo y no sé no ha habido, bueno la salida ha sido bastante fácil de momento ha sido esto por el fracaso estrepitoso ese lo demás está todo perfecto uff vale, trazamos por aquí bueno, es un circuito así dificilillo pero vamos para los que llevamos mucho tiempo jugando al Fórmula 1 lo que mejor nos viene para ganar a los novatos, ¿sabes? aquí la gente se suele comer los muros muy fácil por ejemplo también tengo que traeros, ¿vale? una carrera multijugador con un amigo mío, ¿vale? y bueno, os voy a explicar más o menos por encima de qué va a ser, ¿vale? creo que voy a hacer otra serie con él pero vamos, eso no lo sé depende, me dejáis en los comentarios si os gusta la idea o no y si os gusta yo la traigo cogeremos dos Mercedes, ¿vale? jugando en dificultad difícil pero como va a estar muy chetado y va a ser muy fácil ganar, creo yo vamos a salir los dos en las dos últimas posiciones sin hacer la clasificación así que, ¿qué va a pasar? que vamos a tener que estar un 25% de la carrera que sean 15-20 vueltas, ¿vale? los últimos remontando y aparte, hablando de remontar aquí tenemos a un Mercedes adelantándome en recta pero como ya os dije en la recta es muy normal ahora aquí nosotros vamos a ver si nos uff, es que a ver por dónde le adelanto madre mía por aquí, me da igual el tío vamos oh, oh, oh nos conemos el muro vale, vale oh, oh mando un golpe, mando un golpe uff, uff, uff estamos con problemas estamos con problemas y nos escapa el primero, ¿eh? y eso a mí no me mola vamos a por él no te voy a dejar escapar ponemos enriquecida vamos aunque bueno, aquí no hace mucha falta pero vamos para que no se nos escape más que nada cuanta más velocidad mejor aunque sea Monaco venga uff, vale, vale, vale la estamos cagando mazo, ¿eh? la estamos cagando mazo me estoy comiendo los muros Hamilton se nos escapa nos está atacando Nico Rosberg con su Mercedes y detrás tenemos a los Ferrari, creo oh, 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 oh que de hostias que de hostias madre mía uff bueno, bueno, bueno ahí nos estamos enseñando el morro con Hamilton le estamos metiendo el primer alerón por el interior vamos a ver qué podemos hacer le alcanzamos aquí en curva venga, venga, venga vamos, hacemos un zigzag para marear vamos bueno, bueno, bueno está muy apretado está muy apretado esta zona, ¿eh? aquí va a ser un poco imposible pero vamos a ver si podemos hacer algo en la recta ¿tenemos DRS? no, no, no tenemos aún no es la tercera vuelta ah, eso el DRS se activa a partir de la tercera vuelta para los que veáis que en las primeras vueltas no se activa es por eso vale ves, ahí lo pone DRS permitido ya la tercera vuelta pues no sé, chicos no sé qué pensáis podéis parar ya el vídeo ¿vale? a ver en qué posición quedo dejádmelo en los comentarios porque ahora mismo la cosa está muy interesante es muy difícil adelantar ya os lo digo muy difícil bueno, a ver joder, antes lo digo antes le adelanto, macho vaya tela es que se ha abierto demasiado, ¿no? creo yo o sea, yo estaba yendo por el interior y directamente se ha abierto es como que me ha dejado pasar no sé, ha sido muy raro vamos a ver pero bueno, bueno la cosa va a estar muy igualada esta bueno, yo creo que va a ser de las carreras más bonitas que hay, ¿vale? en este campeonato independientemente que que os guste que vaya todo el rato el primero o no a mí por lo menos correr aquí me gusta verlo también me gusta y no sé me parece muy entretenido porque por ejemplo yo ahora voy primero saco ventaja porque el McLaren Honda tiene creo que el mejor chasis de todo o sea, tiene el peor motor pero también tiene el mejor chasis el McLaren es un arma de doble filo de momento ¿vale? y corre bastante o sea corre bastante aquí tú te pones ahora mismo a correr en bonzak y es todo rectas que por cierto ese circuito lo vamos a tener muy jodido y pues no creo que pasemos ni de la décima posición tío es un mazo de difícil por eso hay que aprovechar estos circuitos ¿vale? en los que no hace falta tanta velocidad punta pero es que si no si no aprovechamos aquí para ganar las carreras aunque no os guste que esté todo el rato el primero y sacando ventaja yo no puedo hacer otra cosa yo estoy jugando como sé ¿vale? aquí en Mónaco siempre suelo siempre suelo ganar ¿sabes? a no ser que cometa un error por lo demás suelo ganar pero no sé si os gusta que vaya todo el rato el primero pues bien por vosotros para esta carrera pero si no bueno pues lo siento pero tenemos que ganar el campeonato que por cierto el primero del campeonato es Hamilton y está en segunda posición eso a mí no me está gustando nada ¿por qué? porque aquí el primero consigue 25 puntos estamos a 57 creo de él y el segundo consigue 18 así que sacamos una ventaja en una carrera en la que vamos a ganar bueno o a lo mejor no pero conseguimos 25 puntos y le recortamos 7 puntos nada más y es la carrera en la que yo creí que si él quedaba mal pues le íbamos a sacar más distancia así que no sé pues los demás circuitos por ejemplo creo que ahora tocará Canadá la siguiente carrera que bueno ahí pues no nos viene muy bien seamos realistas no nos viene muy bien porque para la recta del tercer sector que hay que es una de las más largas del campeonato creo que son un kilómetro un kilómetro y pico un kilómetro tres o algo así 1300 metros vamos es una brutalidad pues imaginaos eso pero con DRS con un Mercedes y yo con un McLaren ahí lo dejo puede ser un cachondeo luego también hay circuitos como como que podría decir no sé a ver por cierto estamos en la última vuelta ¿vale? primera posición ya sabéis nos podemos llevar 25 puntitos a ver bueno a lo que estaba que me desvío del tema eh que dice el mecánico a que la blanda es la próxima vez que pare pues no tranquilo tío que no voy a parar tú verás pierdo la carrera a ver por aquí perfecto y bueno lo que os estaba comentando ¿vale? hay circuitos tipo Suzuka Brasil o ¿cuál os podría decir? el de China ah bueno no pero el de China ya lo hemos corrido ¿vale? si esa que era desastrosa que hicimos la tercera pues esa a esa me refiero hay circuitos que son muy de rectas por ejemplo México México que no no me salía el circuito de los hermanos Rodríguez ¿vale? ese circuito esto jodido para nosotros el circuito con la recta más larga de todo el campeonato donde más se nota la velocidad punta y si no tienes un motor no vas a hacer nada ahí lucharemos por puntuar no por una victoria como aquí pero bueno otros temas casos aparte y aquí estamos pasando la línea de meta la bandera cuadros en primera posición con nuestro McLaren Honda segundo y tercero tenemos a dos Mercedes ¿vale? y bueno una curiosidad de este circuito ¿vale? aquí en el podio directamente no hay podio es directamente en la calle y directamente ahora no me sale la palabra tronco bueno el que gobierna allí en Mónaco ¿vale? presidente o lo que haya ahí es el que te da directamente el premio ¿vale? o sea por ejemplo en carreras como en España Alemania y todo eso te lo da directamente un ex piloto de la Fórmula 1 pero aquí te lo da el que manda el que pone el money ¿vale? el que controla bueno ahí tenemos a nuestro compañero el undécimo los españoles bueno Carlos Sainz décimo séptimo y Roberto Meri el pobre el veinte con sus coches que tampoco corren y bueno ¿qué deciros? vamos a ver cómo nos quedamos terceros en el mundial muy bien a 45 puntos del Mercedes y 33 del Mercedes de Nico Rosberg así que nada chicos esperemos que remontemos esperemos ganar el campeonato y espero que os guste muchas gracias a todos por vernos un día más aquí en Cobijo Gamer un saludo y hasta la próxima